Y me acabo de enterar que estoy nominado en los premios Bloggerland en la categoría de mejor canal de película o cómics Ya les estaré avisando si sale alguna dinámica para votar, así que ayúdenme, voten por mí por favor Que este mundo tiene que ganar Y bueno, estoy muy contento de que voy a hablar de una película que me dio una cachetada con guante blanco Así que vamos a comenzar Genelmundo, gracias por estar una vez más en esto llamado Gandhi World Yo soy Gandhi y esto es Gandhi Y en esta ocasión hablaremos de la película Sushi a la Mexicana Juana es una chica latina que vive en Estados Unidos Ella es madre soltera y vive junto a su papá y su hija Siempre buscando la manera de salir adelante Juana ha desarrollado una habilidad para la cocina Y consigue empleo en un restaurante de comida japonesa Donde busca superarse a pesar de las tradiciones y la cultura Dirigida por Anthony Lucero Es una película estadounidense de drama Ganadora de varios premios en diferentes festivales Con una historia que trata sobre Juana y su familia Quienes viven en Estados Unidos con lo que les alcanza de su negocio Con un carrito de fruta Siempre buscando algún trabajo que les dé algo extra Pero los peligros de la calle hacen que Juana tenga que buscar un nuevo empleo Algo mejor que le dé seguro médico Y es cuando entra a trabajar a este restaurante japonés Donde tiene la oportunidad de demostrar su habilidad como cocinera El guión nos lleva a través del esfuerzo de su protagonista Estas ganas de superarse y de sacar adelante a su familia Donde el papá no quiere que se aleje de sus raíces Donde el choque de culturas mexicana, japonesa y estadounidense Provoca conflictos con el dueño del restaurante Pero Juana encuentra compañeros que notan sus ganas Ese entusiasmo y talento en la cocina Por lo que la apoyan Y además hay un concurso de maestros del sushi Donde ella podría obtener algo bueno El desarrollo de personajes se da principalmente con la protagonista Porque obviamente es la que vive este viaje emocional Es en la que se profundiza Porque los demás personajes como el papá, la hija o el compañero de trabajo También tienen una evolución Pero no hay mucha profundización en sus historias Las actuaciones están bien, cumplen Son creíbles la mayor parte del tiempo Aunque no representan gran desafío histriónico Pero hay momentos en donde sí llegan a conmover las interpretaciones Participan Diana Elizabeth Torres Yutaka Takeuchi Rodrigo Duarte Clark Kaya Jade Akirre Roji Oyama La cinematografía es cuidada Llega a lucir la comida Desde que los personajes la escogen al comprarla Hasta el momento de preparación y de servirla Se ayuda bien del diseño de producción El arreglo de las locaciones De la selección de colores Haciendo que las tomas sean atractivas Dentro de lo simple Con el maquillaje y caracterizaciones Hay golpes, moretones Un look sencillo para los personajes Y por cierto La imagen de la protagonista me recordó a Salma Hayek La banda sonora corre a cargo de Alex Mandel Con toques japoneses y sonidos mexicanos Una combinación que hace destacar Esos elementos de la película y la cultura La cinta tiene de todo Drama, comedia, incluso romance Tanto te puede hacer reír Como un nudo en la garganta Además te hace sentir orgullo Por tus raíces latinas Pues hay una combinación de culturas Idiomas El inglés El japonés El español Una lucha por superarse Una muestra de esfuerzo Empeño y dedicación Con momentos emocionantes Es una cinta muy humana Aunque en algún momento Hay una escena que parece de novela Pero se puede pasar por alto Así que si esperas una película Tonta, mal hecha, aburrida Por dejarte llevar por el nombre Que le pusieron en México No será así Pero si quieres una película Hecha con el corazón Conmovedora Con muchos ingredientes En cuanto a su historia Pero bien mezclados Y presentados Tienes que verla No es estar trabajando Así nomás Pero no teniendo éxito En nada Contestantes Descubro una oportunidad Como a todos Recuerda que también puedes dejar Tu calificación y comentario Para tener la oportunidad De aparecer en el próximo video Y a continuación Vamos a ver lo que nos dejaron En el anterior video de película La cual fue El Escuadrón Suicida Y muchísimas gracias mundo Por todo el apoyo Que han estado dando A este canal Gandhi World Gracias por ser parte de él Y por eso Hemos obtenido esta nominación En estos premios De Casa Bloggerland Con esto vemos Que el esfuerzo La dedicación El empeño Dan sus resultados Sus frutos Y vamos a seguir trabajando Para traer lo mejor De las críticas de cine Y más contenido de variedad Muchas gracias Y con eso llegamos al final Del video de esta ocasión Yo te recuerdo Que puedes pasar a suscribirte Darle like al video Pasarte por los canales En los cuales participo Deja un comentario Pasa por mis redes sociales Está el Twitter Está el Facebook El Instagram El YouNow El Snapchat En todos lados Me encuentras como Gandhi World Ya sabes que puedes Dejarme un comentario Y decirme si te gustó Esta película Si ya la viste O si no la has visto Que esperas de ella También comparte tu calificación Para saber Que tanto le gusta al público Y muchísimas gracias Por seguir suscribiéndose Compartiendo estos videos Hay gente que La verdad Echa ganas A ayudarme A compartirlos En serio gracias Y bueno Ya con eso me despido Recuerda luchar por tus sueños Y siempre hacer un mundo mejor Mi nombre es Gandhi Y esto fue Gandhi World Pero que error Hubiera cometido Si no hubiera visto Esta película Cuando leí el nombre Dije que es eso No me daba nada De ganas verla Casi estuve a punto De dejarla pasar Y van varias veces Que no me llama la atención Una película Pero después de verla Me sorprende Y es que en parte Me gustan esas historias De superación Donde el protagonista Lucha por sus sueños Y quiere demostrarle A todos los que no creen en él Que si puede lograrlo Yo sé que no es el tipo De película Que le gusta a todo el mundo Pero la verdad Es muy buena opción Si no quieres ver La típica película comercial Que no te aporta Nada muy profundo Así que ya sabes Que con estos videos De película Tú puedes tener una referencia Al momento de decidir ver una Y que al final Lo más importante Es que generes tu propia opinión Y que tú disfrutes La película En esta ocasión Hablaremos de la película Escuadrón Suicida Amanda Waller Oficial de inteligencia estadounidense Decide integrar Un equipo formado Por los supervillanos Encarcelados Más peligrosos del mundo Armarlos con el arsenal ¡Challure de inteligencia estadounidense! ¡Challure de inteligencia estadounidense! ¡Challure de inteligencia estadounidense!